En Medellín se eligen por voto popular 147 ediles para cada una de las juntas administradoras locales en las 16 comunas y los 5 corregimientos. Los integrantes de las JAL o juntas administradoras locales no reciben presupuesto, pero son protagonistas a la hora de priorizar los recursos del presupuesto participativo, que representan el 5% del presupuesto de la ciudad. Son elegidos mediante voto popular en las elecciones junto con el alcalde, junto con los concejales, igualmente con el gobernador y los diputados. Ahí se eligen las juntas administradoras locales y la ley lo define como la autoridad de planeación en cada uno de esos microterritorios, que son las comunas y los corregimientos. Las juntas administradoras locales se crearon en Colombia en 1968 por medio de un acto legislativo y fueron reformadas en 1986 y representan políticamente a quienes habitan el territorio de su jurisdicción. Por lo tanto, están llamadas a promover la participación ciudadana en los asuntos públicos y derechos humanos. Las JAL cumplen un papel fundamental a la hora de descentralizar la administración pública, pues son las que conocen el territorio y, como popularmente dicen, se ponen las botas por la comunidad para conocer las verdaderas necesidades de la gente. Las JAL son la herramienta fundamental para que el Plan de Desarrollo Local se articule con el Plan de Desarrollo Municipal. La Junta Administradora Local cumple tres funciones principales. Control político, acepta el presupuesto comunal, el Plan de Desarrollo. Y como tercero, es el encargado de aportar proyectos en beneficio para la comunidad. Los ediles son funcionarios públicos que trabajan a don orden, es decir, sin recibir salario. Trabajan gratos por la comunidad de su comuna, participan en la elaboración de los planes y programas municipales de desarrollo económico, social y de obras públicas. Vigilan y controlan la prestación de los servicios públicos en la comuna. Para ellos, el bien común deberá estar por encima. Por eso, escuchar a los ciudadanos permitirá el desarrollo de cada comuna y corregimiento. Y por esto, son de gran importancia para la administración municipal. Las Juntas Administradoras Locales se convierten en muchos casos en esa célula básica que recibe todas esas inquietudes del ciudadano, todas esas expresiones, ideas, propuestas, quejas. Nosotros queremos conectarnos con la JAL porque conectarnos con las Juntas Administradoras Locales es conectarnos con la ciudadanía de forma indudable. Vale aclarar que hay diferencias entre las Juntas Administradoras Locales y las Juntas de Acción Comunal. Ambas son organizaciones comunales y deben trabajar mancomunadamente. Las distingue que las Juntas de Acción Comunal trabajan a nivel de barrios y las Juntas Administradoras Locales a nivel de la comuna.